La 405 del Corredor Morado tiene una ampliación de ruta tanto en San Juan del Urigancho como en San Isidro. Es decir, si antes partíamos de la zona de María Tegui, el día de hoy ya podemos ingresar hasta la Capilla, Montenegro, Motupe y Mariscal para atender a más número de vecinos de esta zona de la capital. Actualmente vamos a poder ingresar, continuar este recorrido por la avenida Manco Capac y prolongación Iquitos hasta llegar a la zona de Javier Prado. Es importante decir que son dos distritos relevantes para este plan de ordenamiento de transporte. San Juan del Urigancho es el distrito con más habitantes de la ciudad y San Isidro es el distrito que más vecinos recibe para desarrollar sus labores profesionales. San Juan del Urigancho San Juan del Urigancho San Juan del Urigancho